Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio El día para contarte que los representantes de los trabajadores De lo que es el Frente de los Unitarios de Trabajadores Valga la redundancia Están muy atentos a los últimos 30 días del banquero Porque dice que este puede meter cualquier cosa Que perjudique a toda la ciudadanía Y dejar marcado el nuevo gobierno del señor Noúa Sin embargo cuentan las horas para que este se vaya Y también por otro lado analistas dicen y señalan Que estos apagones van a generar un proceso y un debacle económica Que supera por creces a los últimos paros realizados por los sectores indígenas Y ahora quiero ver a los que dicen y ansían trabajar Y que le desearan todos los malos a los indígenas Están calladitos y no dicen nada Ante las órdenes de signos de oscuridad De su amo el banquero Lazo Por favor déjanos tu like, compártelo a este video Suscríbete a YouTube Y pasemos a revisar la nota Creo que como todos los ecuatorianos Lo que estamos esperando ya que el señor Lazo se vaya Pero obviamente hay que estar vigilantes Porque en esos 31 días que faltan Los gobiernos neoliberales son más peligrosos Creo que como todos los ecuatorianos Lo que estamos esperando ya que el señor Lazo se vaya Pero obviamente hay que estar vigilantes Porque en esos 31 días que faltan Los gobiernos neoliberales son más peligrosos Y buscan mecanismos de cómo afectar al pueblo ecuatoriano Mire, el Ministerio de Finanzas emite un decreto Donde sigue afectando a los servidores públicos A los trabajadores Referente al tema de No pago de horas suplementarias Extraordinarias No emitir informes para el tema de la contratación colectiva Así que estos gobiernos Son más peligrosos los últimos días Hay que estar vigilantes Pese a que el Frente Unitario No ha anunciado ninguna acción estos últimos días Pero si por A o B en estos 31 días Se le ocurre presentar O hacer acciones en contra De los trabajadores y del pueblo Obviamente estaremos Respondiendo Frente al derecho a la resistencia Entonces la paralización De las actividades económicas Por no tener energía Tiene unas consecuencias desastrosas Ya lo anotaba la Cama de Comercio de Quito Que 18 millones de dólares Es la... Diarios al menos es el impacto Que se podría tener En el comercio En la dinámica de la actividad comercial Esto es peor que cualquier paro Pues sí, Leonidas Giza lo había logrado Sí, sí, un mes mantendré Sí, sí, un mes mantendríamos Mantuviéramos estos cortes de energía La verdad estaríamos hablando De prácticamente dos semanas De paralizaciones Como las que hemos vivido En el año 2019 Tiene mucha certeza El señor Villavicencio El presidente del Frente De los Trabajadores En recalcar que es peligroso El banquero en su último mes Ya escucho No he confirmado Por eso no he hecho video al respecto Que se está tratando de generar Una preventa petrolera Para llevarse más de 1200 millones de dólares Estoy de estar muy atento Y voy a seguir la pista a eso Y por otro lado La pérdida que se genera Con los apagones Es incalculable Créanme En la salud En lo económico En lo productivo Pero ahí nadie dice nada Apuesto que si los indígenas O cualquier sector popular Reclamaran sus derechos Y paralizaran Ahí si todos saltarían Pero sin embargo Como es un mimado El que pusieron ellos mismos Mucha de esta prensa Tarrinera Está callada Déjanos tu like Compárate este video Suscríbete a YouTube Y nos vemos en la próxima misión Chau 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 Gracias.